Comenzamos de esta manera nuestro segundo segmento les recuerdo que estamos en relatos de viajeros nos vamos ahora a la ciudad de rosario estamos en la ciudad de rosario más exactamente en el parque independencia vamos a conocerlo un poco a través de las imágenes les propongo pasear un fin de semana aquí en rosario al ladito del parque independencia o dentro del parque independencia encontramos este lugar fantástico para los chicos no así es un espacio que es histórico en la ciudad pero que desde hace 20 años se ha convertido en el jardín de los niños la máquina de imaginar y al que estamos invitando a que puedan venir ahora que estamos abiertos bueno contame qué podemos encontrar aquí aquí encontramos juegos que están pensados para chicos y grandes a partir del encuentro de la cultura la la el arte y la invención está destinado justamente a la imaginación del hombre está homenajeando cada uno de sus espacios a la invención a la posibilidad que el hombre ha tenido de pensar mundos distintos entonces tenemos tres territorios el territorio de lo mágico que es la montaña encantada el territorio de la invención que está destinado leonardo da vinci y sus sueños de volar con las grandes máquinas la máquina de trepar que representa los barcos digamos de todos los viajes para descubrir mundos nuevos la máquina de volar y la máquina de sonar y el territorio de la innovación que es donde estamos que estaba destinado a la baja había todas las pinturas de los digamos de los artistas que pensaron que el mundo se podía mirar de otras maneras bueno me decías recién que no esto no estaba destinado únicamente a niños no no la idea es que los chicos y los grandes puedan jugar juntos este proyecto surge el tríptico de la infancia que son los tres espacios la granja de la infancia el jardín de los niños y la isla de los inventos surgen a partir de la consulta que se hace con los niños para preguntarles cómo tendría que ser una ciudad para ellos y los niños lo primero que dicen es que lo que extrañan es que los grandes jueguen con ellos entonces pensamos espacios para que chicos y grandes jueguen juntos aquí en este lugar antiguamente estaba situado el zoológico qué pasó con eso porque se transformó se transformó porque por suerte hemos entendido que los animales digamos no pueden estar encerrados para nuestro gusto y deleite sino que tienen que tener condiciones dignas de vida y por eso se generó una reserva en donde esos animales están y este espacio se devuelve a la ciudadanía como un espacio transformado apto digamos al nuevo milenio porque se inaugura en el 2001 este espacio estamos cumpliendo 20 años con mucha alegría bueno para la gente del país que quiera llegarse aquí a rosario y este lugar qué días y en qué horarios está esto abierto estamos abiertos desde viernes a domingos en para público general y los días de semana para grupos de escuelas que apostamos a que ahora puedan volver a visitarnos tienen que sacar turno por teléfono para poder porque tenemos un aforo reducido en este contexto así que les pedimos que con un poquito de paciencia se comunique en el teléfono para poder visitarnos qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!